En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, mis hermanos. Cuando uno se pone a pensar, toda la riqueza, toda la bondad, toda la dulzura que hay en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Uno inmediatamente cae en cuenta que, Él es capaz de transformar nuestras vidas. Así como fue capaz de transformar la vida de un cobrador de impuestos. Que era un hombre cruel y codicioso. Insensible, impenetrable, arrogante, llamado Saqueo. Pero Dios, se hizo presente en la vida de Saqueo. ¿Y de qué manera? El Hijo de Dios vivo, nuestro Señor Jesucristo, fue a hospedarse en la casa de Saqueo. Y Saqueo fue otra persona. Cristo transforma las vidas. Cristo hizo distinto a Saqueo. Cristo cambió a la Samaritana. Cada uno de los apóstoles, en realidad cada uno de los discípulos, es una historia del amor de Dios. Dios, ahora debemos preguntarnos, esa obra preciosa de Cristo, cómo se hizo perfecta, cómo llegó a su plenitud, y cómo llega después hasta nosotros. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque si miramos los apóstoles, encontramos que ellos estaban siempre compitiendo, unos con otros. La gran pregunta de ellos era, ¿quién es? El más importante. ¿A usted no le parece extraño eso? Tienen a su lado a Jesucristo, no es posible tener mejor amigo, mejor hermano, mejor maestro, mejor médico. Y sin embargo, se la pasaban discutiendo sobre quién era el más importante. O sea que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué faltaba para que estos hombres pudieran verdaderamente encontrarse, renovarse en Dios? Esa pregunta es muy importante, porque también nosotros, hermanos, a veces, parece que pasamos tiempo, y sin embargo, hay algo en nosotros que no termina de cambiar. No le ha sucedido a usted, no se lo ha preguntado a usted, ¿por qué tengo que confesarme tanto de los mismos pecados? Uno ya sabe muchas cosas, uno admira a Cristo, uno ama a Cristo, pero a veces está estancado, a veces está atascado. ¿Qué es lo que hace que uno se atasque? ¿Qué puede ser? Eso lo vamos a mirar en esta charla. Porque si descubrimos, ¿qué fue lo que atascó a aquellos discípulos? Si descubrimos, si descubrimos, ¿qué es lo que mantuvo poder del pecado en ellos, a pesar de estar al lado de Cristo? Seguro, seguro, que tenemos una clave para también mirar nuestra propia vida. Porque tal vez nosotros también estamos atascados. Es evidente que en Cristo Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, la victoria de Dios es perfecta. Porque Él recibió el Espíritu sin medida. Él es el Hijo de Dios vivo y Él recibió el Espíritu sin medida. Todavía nadie me ha dado la cita bíblica. Eso está en el Evangelio de Juan. Nadie me ha dado la cita bíblica. La gente se dedicó simplemente a almorzar, a descansar, a pasarla bien. Nadie dio la cita bíblica. Por consiguiente, no ha habido fotos. Por ahí me sacaron una a la fuerza. Ahí están diciendo que sí, que sí, que sí la encontraron. Ah, entonces vamos a oír cuál es esa cita bíblica. Está muy interesante, Nuevo Testamento, Evangelio según San Juan, capítulo. Capítulo qué? Capítulo 3. ¿Y usted que levantó la mano? Capítulo 3. Bien, hasta ahí vamos bien. Versículo 34. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios y Dios le da el Espíritu sin medida. Entonces, aquí parece que está la clave en esa misma cita. Muchas gracias y felicitaciones a quienes hicieron la tarea. Fíjese, hubo gente que no solo se dedicó a comer, sino que buscaron la cita bíblica. Juan 3.34 Ahora bien, ¿por qué digo que ese versículo es la clave? Porque Cristo recibió el Espíritu sin medida. Pero los apóstoles, no. Ahí está el punto. Por eso, tenemos otra frase también del Evangelio de Juan. Y esta me hacen el favor de encontrarla más rápido. Esa otra frase es donde Jesús les dice a los apóstoles después de la última cena. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo, el Paráclito. Eso está al final del Evangelio de Juan. Cuando yo era joven, uno tenía que buscar en la Biblia, pasaba páginas. Ahora la gente pone los celulares en silencio y utiliza Internet. No me quejaré, para que no digan que yo soy Nelson Quejas Medina. Juan, capítulo 16, versículo 7. Ahí encontramos que nuestro Señor Jesucristo dice, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no llegará a ustedes el Espíritu Santo. Si nosotros tomamos Juan 3.34 y Juan 16.7. Espero que estén escribiendo esas citas bíblicas en sus libretas. Si usted toma esos dos versículos, usted se da cuenta de dónde está el problema. El problema está en que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo. Jesucristo no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Jesucristo recibió el Espíritu sin medida. Pero los apóstoles, aunque andaban con Cristo, no tenían la misma abundancia del Espíritu Santo. Ahí está el problema. No basta con estar con Dios. Es necesario estar en Dios. Y es necesario que Dios esté en nosotros. La gran doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena, dice Que el cristiano debe vivir como el pez. El pez está en el agua y el agua está en el pez. El cristiano está en Dios y Dios está en el cristiano. Entonces, el problema de los apóstoles, ¿cuál es? Que ellos estaban con Dios. En el sentido de que estaban con Cristo, que es Dios. Pero ellos no estaban en Dios. Ni Dios estaba en ellos. Es decir, que aunque estaban con Cristo, ellos seguían en el régimen del Antiguo Testamento, que es el régimen del... Se les olvidó. Voy a llorar. Estaban en el régimen del toque. Entonces, fíjate. Ellos estaban con Cristo. Pero aún estando con Cristo, seguían en el régimen del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no estaba en ellos esa abundancia. Esa abundancia. Como ustedes tienen esos celulares maravillosos, que encuentran todas las citas bíblicas. Encuentra ese otro pasaje en el Evangelio de Juan. Seguimos con Juan. En el que Cristo dice... Que el agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial que salta hasta la vida eterna. Agua que salta hasta la vida eterna. Fuente que salta hasta la vida eterna. Evangelio según San Juan. Fuente que salta hasta la vida eterna. Miren, ahí está la doctora Internet. ¿En dónde está? Juan 4.14. Entonces, los textos bíblicos claves para esta predicación son los siguientes. Aquí los hemos ido reuniendo. Juan 3.34. Jesucristo tiene el Espíritu sin medida. Juan 16.7. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. Y Juan 4. ¿Cuatro qué? 4.14. Vamos a leerlo. Ese es muy bello. Juan 4.14. Juan 4.14 dice, El que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial que salta hasta la vida eterna. Le repito esos tres textos, porque esta hora del día es pesada. Y el cerebro funciona a otro ritmo. En este momento hay gente con su cerebro a 12 hertz, 13 hertz. Entonces le repito. Juan 3.34 dice, Que Cristo es aquel que tiene la palabra de Dios, Y que habla las palabras de Dios, Porque ha recibido el Espíritu sin medida. Juan 16.7 dice, Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. El paráclito. Y Juan 4.14 dice, El agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial que salta hasta la vida eterna. Juan 4.14, la última frase, el último versículo que he mencionado, Es muy importante por lo siguiente. Juan 4.14 nos presenta el cambio del toque a la presencia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo ya estaba actuando. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Lo decimos en el credo. Habló por los profetas. Es claro que sí estaba hablando. Bien. Pero, era como un toque. Se parece al vaso de agua. Me dan un vaso de agua. Se acabó el vaso. Tienen que darme otro vaso de agua. Tienen que darme otro vaso de agua. ¿Qué representan los vasos de agua? Representan. Toques. Bien. Ahí hay un cerebro que ya incrementó su número de hertz. ¿Qué representan los vasos de agua? Representan. Toques. Cuando yo estoy viviendo en el régimen de los vasos de agua. Cada vez que tengo un problema. Diosito, ayúdame. Vaso de agua. Toque de Dios. Necesito un discernimiento. Necesito una consulta. Ilumíname Señor. Un toque. Otro vaso de agua. Hay cristianos que viven en el régimen del vaso de agua. Y el régimen del vaso de agua es el régimen del Antiguo Testamento. Pero hay un versículo en la Biblia que es absolutamente clave dentro de este tema. Y es Juan 4. Y es Juan 4.14. Dice nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su santísimo nombre. Dice. El agua. El que beba del agua que yo le daré. Nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré. Se convertirá en él. En un manantial. O sea que pasamos del vaso al manantial. Del antiguo al Nuevo Testamento. Del vaso al manantial. Oye que frase tan bonita. Esa es la obra de Cristo. Del vaso al manantial. Del toque a la presencia. Del Antiguo al Nuevo Testamento. Entonces los apóstoles. Aunque estaban junto a Cristo. En realidad estaban. Tomando sorbos. Se quedaban admirados por los milagros. Escuchaban discursos elocuentes. Estaban sorprendidos por los exorcismos. Pero todo lo que veían en Cristo. Eran cosas que les impactaban en el momento. ¿Qué maravilla? ¿Qué grandeza? Estaban en el régimen del toque. Estaban en el régimen del vaso. No habían pasado al régimen del manantial. Entonces tenemos que aprender a ser cristianos del manantial. No cristianos del vaso. El cristiano del vaso. Es el cristiano que cuando tiene la necesidad. Cuando necesita la claridad. Cuando le llega la angustia. Cuando tiene una enfermedad. Cuando se le acaba el pan. Le dice a Cristo ayúdame. Eso está bien. Pero nosotros estamos llamados a no ser cristianos del toque. Cristianos del vaso. Sino empezar a ser cristianos. Del manantial. La frecuencia cerebral promedio ha subido. Pasar a ser cristianos del manantial. Pero hay otra cosa maravillosa. Yo vuelvo aquí a Juan 4.14. Jesús dice. El que beba del agua que yo le daré. Nunca volverá a tener sed. Ustedes que son personas inteligentes y que están recuperando su ritmo cerebral en este momento. Respóndanme esta pregunta. ¿Y cuándo fue que Cristo dio esa agua? Porque dice. El que beba del agua que yo le daré. Nunca volverá a tener sed. ¿Cuándo dio esa agua? ¿Cuándo dio esa agua a Cristo? En el bautismo dicen por aquí. Cuando dio el Espíritu Santo. En la última cena con la sangre. Esto demuestra que todavía falta más frecuencia. ¿Cierto? En Pentecostés. Esa es una parte importante de la respuesta. En Pentecostés. Está bien. Pero le falta otra. Le falta otra. Le voy a decir una cosa. La respuesta es doble. Para que usted se oriente. La mitad de la respuesta lo dijo ese niño. Ustedes ven un niño que está comiéndose un cordón. Bueno, ya no. Ese niño. El niño del cordón dijo la mitad de la respuesta. Las respuestas son dos. Una parte de la respuesta es Pentecostés. Pero la otra mitad de la respuesta falta. Todavía vamos a dar unos segundos. ¿Por qué? Porque estas preguntas incrementan el ritmo. Hacen que usted vaya conectando nuevas zonas de su cerebro. Van conectando. A ver. Eso está ahí en la Biblia. Le doy una pista. Evangelio según San Juan. A ver. Todos. Oye San Juan. Juan 3.34. No señor. No fue ahí. Que no señor. Que no es para que grite más. Que no. Juan 3.34 clave. Juan 16.7 clave. Juan 4.14 clave. Y nos falta el último. Que también es de San Juan. Cuarto versículo de San Juan. Hay una mano levantada. Pan bajado del cielo. No señora. Le vuelvo a leer la frase. Por favor concéntrese. Concéntrese. Me parece muy bien que grites. Está bien. Indica salud. Física. Pulmonar. Pero. Pero necesitamos. Aquí hay una mano levantada. Ese es Juan 4. No señora. A ver. La samaritana. Otro que está con la samaritana. Que no. ¿Qué pasó con Juan 7? ¿Qué pasó con Juan 7.38? El que cree en mí que beba. Bien. Está bien. Pero ¿dónde nos dio a beber? ¿Dónde nos dio a beber? Uy. Sonó. Alguien lo dijo. Un momento que hubo alguien que habló. Hay una israelita aquí. Levántese señor. Levántese por favor. Ahí hay un verdadero israelita. Hable. ¿Qué pasó en la cruz? Se entregó por nosotros. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Es en la cruz. Correcto. Pero le hace falta. El último detalle. Le hace falta señor. Le falta muy poco señor. Ahora tenemos a una verdadera israelita. Levántese usted verdadera israelita. Con la lanza le abrieron el costado y brotó. ¿Dónde está eso? Está en el capítulo 19 de San Juan. Busque el versículo. El soldado vio que los que estaban crucificados con Cristo ya habían muerto. Entonces no le partió las piernas a Cristo. Sino que tomando su lanza le atravesó el costado. Y al instante brotó sangre y agua. Juan 19.34 Entonces hágame el favor de escribirse estos cuatro versículos. Porque esto es muy hermoso. Es que esto es muy bello. Apréndaselo mire. Primero. Vamos a ver si somos capaces. Porque ya la memoria a estas edades en que uno está ya le falla. El primero era Juan 3.34 ¿Qué dice Juan 3.34? Este es el que habla las palabras de Dios. Porque ha recibido el Espíritu sin medida. De ahí pasamos a Juan 16.7 ¿Qué dice? Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. De ahí nos devolvemos a Juan 4.14. ¿Qué dice? El que beba del agua que yo le daré. No volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en él. En un manantial de vida eterna. Manantial que salta hasta la vida eterna. Y de ahí saltamos a Juan 19.34. ¿Qué dice? El soldado le atravesó el costado con la lanza. Y brotó al instante sangre y agua. La hermosa y sabia doctora de la iglesia Catalina de Siena dice. Que en el beso del costado. En el beso del costado. Se sacia la sed del corazón humano. Alguien decía. Usted mencionó Juan capítulo 7. Que está bien. El que cree en mí. ¿Cómo dice? El que cree en mí. El que cree en mí. Eso es. No hay contradicción. Ese que versículo es. Ese versículo es bellísimo. ¿Qué versículo es? Juan 7. El que más nos interesa es el 38. Juan 7.38 es muy bello. Juan 7.38 es muy bello. Porque Cristo. Derramó. De su corazón sangre y agua. Y nosotros bebemos de esa agua mística del costado de Cristo. Cuando contemplamos el sacrificio de la cruz. Y creemos en él. Bebemos de la cruz. Cuando miramos la cruz. En la cual él derramó su sangre. Cuando vemos la cruz. De la cual brota el agua que nos purifica. Y bebemos de esa agua. Y nos lavamos con esa sangre. Bebemos de esa agua. Creyendo en ese sacrificio. Nos lavamos con esa sangre. Sabiendo que él destruye nuestros pecados. Entonces. ¿En qué momento? ¿En qué momento? El vaso se vuelve manantial. ¿En qué momento? El toque se vuelve presencia. ¿En qué momento? El antiguo testamento se vuelve nuevo testamento. En el momento en el que yo contemplo la cruz. Veo su amor ardiente. Me baño con esa sangre. Bebo esa agua. Ahí. Ahí. Empieza el nuevo testamento para mí. El vaso se vuelve manantial. La antigua alianza se vuelve nueva. El toque se vuelve presencia. Cuando me acerco al árbol de la cruz. Y cae sobre mí la bendita sangre que perdona todo pecado y quita toda ansiedad. En ese momento. Bebo del agua. ¿Por qué? Porque creo en él. Porque creo en su amor. Pero ahora viene un último punto. Que tiene que ver con el jovencito aquel. Dios lo bendiga ese jovencito. Por allá está. Muy bien muchacho. El jovencito nos dijo algo que es muy cierto. Pentecostés. Entonces solo nos falta ver cuál es la relación entre todo esto que estamos diciendo y Pentecostés. Y la relación es muy sencilla. Y es hermosísima. Y es doble. Primero. Dice Jesús. Os conviene que yo me vaya. Eso es Juan capítulo 14 versículo 7. ¿Qué dijimos? Juan 16.7. Gracias. Porque si no me voy. No vendrá a ustedes el paráclito. Pero que dice Juan 16.8. Pero si yo me voy. Ay si les tocó volver a encender el internet. Así quería verlos. ¿Qué dice Juan 16.8? Pero si yo me voy. A ver. ¿Dónde está? Lea a ver. No, no, no. Estamos perdidos en el espacio. Pero si me voy. Se los olvidaré. Cuando él venga a demostrar al mundo. ¿Qué es la que sabe? La justicia. Yo me voy. El error es mío. Todo hay que decirlo. El error es mío. Porque no es en el otro versículo. En el 8. Sino en el mismo 7. Que está lo que yo estaba buscando. Me disculpo porque me equivoqué de versículo. Le leo completo el versículo 7. Que ahí está todo. Vea. Les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque mientras yo no me vaya. El protector no vendrá a ustedes. Yo me voy. Y es para enviárselo. O sea que el Espíritu Santo ha venido a nosotros porque Jesucristo nos lo envió. Jesucristo se ha presentado en el cielo nos dice la carta a los hebreos que es el templo verdadero. Jesucristo se ha presentado en el cielo con sus llagas. Las llagas de Cristo que gritan misericordia en favor de nosotros son la razón que Dios Padre tiene para darnos el Espíritu Santo. Esa es la frase más profunda del día. Voy a tratar de repetirla a ver si me sale igual. Jesucristo crucificado, verdadero sumo y eterno sacerdote, se presenta en el cielo. La ofrenda que Él entrega en el cielo es su propio cuerpo, sus propias llagas. Las llagas de Cristo presentadas ante el Padre Celestial son la razón que tiene el Padre para enviarnos el don del Espíritu. Porque así como nosotros a través de las llagas de Jesús vemos el amor de Dios y en Él a Dios Padre. Dios Padre a través de las llagas de Jesús ve nuestras llagas, nos sana, nos renueva y nos da por compasión el Espíritu Santo. Las llagas de Cristo son la ventana por la que nosotros vemos al Padre. Las llagas de Cristo son la ventana por las que el Padre nos ve a nosotros. Benditas sean las cinco llagas de Cristo, las mayores, pero fueron incontables las de su piel. Las llagas de Cristo, especialmente la llaga del costado, es el gran ventanal que nos permite asomarnos a todo el amor que Dios nos ha tenido. Las llagas de Cristo, pero especialmente la llaga del costado, es el ventanal a través del cual Dios Padre nos mira a nosotros. Dios Padre nos mira a través de un filtro que es el filtro de la sangre de Cristo. Cristo, nosotros tenemos el color de la sangre de su Hijo. Es demasiado bello. Cristo te mira, Dios Padre te mira. Y Dios Padre te mira a través del color de la sangre de su Hijo. Por eso Dios Padre no puede mirarte de otra manera, si no es con una infinita, desbordante, inagotable misericordia. Porque el tamaño del valor que tiene la sangre de su Hijo, es el tamaño del valor que tú tienes ante Dios. Por eso cuando Cristo, crucificado, se presenta ante el Padre, y presenta las llagas de su amor ante el Padre, y a través de esas llagas Dios Padre nos mira a nosotros, movido de compasión, Papá Dios no puede hacer otra cosa, sino cumplir la promesa que Él mismo hizo en Joel capítulo 3, según ya habíamos mencionado. Y que es la promesa esa, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. ¿Por qué se conectan la cruz y Pentecostés? Porque la razón para la difusión del Espíritu, es el valor infinito de las llagas de Cristo, llagas de amor. Amor al Padre y amor a nosotros. Dos amores inseparables en el corazón único del Hijo de Dios. La cruz y Pentecostés son inseparables. Entonces aquel joven que por ahí estaba, el niño este, nos hablaba de Pentecostés. Tiene razón. Pero faltaba decir que Pentecostés es inseparable de la cruz. La cruz de Cristo. Entonces hay dos sentidos de explicación de Juan 16, 7. Esa parte que estamos exponiendo. Cuando yo me vaya, lo enviaré. Hay un sentido que llamamos sentido objetivo. El sentido objetivo de Juan 16, 7 es el que he expuesto. Es decir, que la presencia de las llagas del amor de Cristo en el cielo, son las ventanas que imploran en favor nuestro misericordia. Y que Papá Dios, viéndonos a nosotros a través de esas llagas, compadecido de nuestro extravío, movido por la eficacia infinita del sacrificio de su Hijo, cumple la promesa hecha en Joel y derrama el Espíritu sobre nosotros. Esa se llama la interpretación objetiva. Pero hay otra interpretación que es la interpretación subjetiva. Es decir, lo que acontece en el sujeto. Esta interpretación también es muy bella. Jesús dice, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué nos conviene? Bueno, objetivamente ya vimos por qué. Porque Él va a presentar sus llagas en el cielo a Papá Dios. Por eso nos conviene. Pero hay otra razón. Nos conviene que Él se vaya por la manera como se fue. ¿Qué es esa frase tan rara? Ahora, se la repito, nos conviene que Cristo se vaya por la manera como se fue. ¿Por qué? Porque Cristo se fue en medio del castigo brutal de la crueldad humana llevada a su último extremo. Porque Cristo se fue de esta tierra, humillado debajo de toda humillación. Porque Cristo se fue de esta tierra como viña que fue exprimida hasta sacarle la última gota de sangre. ¿Y por qué eso es importante? Marcos capítulo 15 lo explica. En Marcos capítulo 15 usted se encuentra en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O ahora ya no sé si es 15 o 16. Hágame el favor de verificar. Yo creo que es 15. En Marcos capítulo 15 usted encuentra la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo fue una muerte espantosa. Una muerte repleta de crueldad. Una muerte colmada de humillaciones, de insultos y de agresiones. Pero las respuestas que brotaron del corazón de Jesús, frente a todas esas agresiones, frente a todos esos insultos, lo que salió de Cristo en medio de todos esos insultos, no fueron maldiciones, amenazas o castigos, sino palabras llenas de mansedumbre, palabras llenas de intercesión y de intensa y perfecta caridad. La perfección del amor de Cristo, que hace un contraste infinito con la magnitud del castigo que Él recibió. El contraste entre el castigo que nosotros le dimos, y la mansedumbre, humildad, caridad e intercesión que Él tuvo para con nosotros, ese contraste hizo que un hombre, el centurión romano, exclamara, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Dónde está la muerte de Cristo? ¿Marcos 15? Marcos 15, gracias a Dios hemos acertado. Entonces, Cristo dice, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo se debe entender esa frase? Se puede entender de modo objetivo, por el valor del sacrificio de Cristo, o de modo subjetivo, por el impacto que tiene dentro de nosotros. De manera objetiva, nos conviene que Cristo se haya ido, porque muriendo presentó el sacrificio de su propia sangre en el cielo, a Papá Dios. Y de esa manera, hay una puerta que se ha abierto para que llegue a nosotros Pentecostés. Esa es la interpretación objetiva. La interpretación subjetiva es esta. La manera brutal como Cristo fue castigado, y la manera humilde, pura y orante, como Él recibió ese castigo, produce dentro de nosotros, por eso decimos que es subjetiva, produce dentro de nosotros un impacto severo. Ese severo impacto es el que ya conoció el centurión romano. El centurión romano, vio la manera como Cristo era odiado, como Cristo era atacado. No se nos debe olvidar, que aquellos verdugos y aquellos esbirros, en realidad eran herramientas de Satanás. O sea, que lo que cayó sobre Jesucristo, no fue solo humanamente difícil, sino que fue como el infierno desencadenado contra Él. Pero en medio de ese dolor espantoso, lo que sale de Cristo, es humildad, caridad, oración. La manera como Cristo se murió, tiene un impacto en uno. Cristo murió de una manera capaz de matar cosas en nosotros. Escriba esa frase que le conviene. Cristo murió de tal manera que mató cosas en nosotros. Por ejemplo, orgullo, mentira. Cristo murió de tal manera que mi orgullo queda herido de muerte. Cristo murió de tal manera que el miedo que yo tenía, quedó herido de muerte. Yo le tenía miedo al juicio de Dios. Pero veo a Cristo, veo su cruz, veo su mansedumbre. Es como si Cristo, y esta comparación la he dicho varias veces. Es como si Cristo fuera el disparo del amor de Dios, que penetra profundamente en mi pecho y mata lo que me mataba a mí. Cristo en la cruz, es el misil del amor de Dios. Nosotros le enterramos la lanza, y Él, y de esa manera atravesamos su corazón. Él atraviesa nuestro corazón, con el mismo amor que le llevó a dejarse atravesar por la lanza. Nosotros lo atravesamos a Él, y Él nos atraviesa a nosotros. Nosotros le atravesamos con la crueldad, y Él nos atraviesa con su amor. Por eso la manera como Él se fue, la manera como Él murió, mata cosas en nosotros. Cristo mata cosas en nosotros, con su muerte. Hay que tener una gran confianza en la muerte de Cristo. El apóstol San Pablo dice, La caridad de Cristo nos apremia al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Ese es el efecto de muerte que trae la muerte de Cristo. Cristo es capaz de matar lo que te mata a ti. Escriba esa frase que le conviene. Cristo es capaz de matar lo que me mata a mí. Si usted se está muriendo de miedo, mire la cruz de Cristo. Y mirando la cruz de Cristo, sienta como la mansedumbre de Jesucristo le mata el miedo que lo mataba a usted. Cristo mata lo que me mataba a mí. La cruz de Cristo mata lo que me destruía a mí. Ese es el poder de la sangre de Jesús. Ese es el poder de la muerte de Cristo. Y ese es el valor subjetivo que tiene aquella frase del Señor. Les conviene que yo me vaya. Eso está en Juan 16, 7. Juan 16, 7. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué nos conviene? Objetivamente nos conviene. Porque Cristo, habiendo muerto en esta tierra, presenta en el altar del cielo su sangre de valor infinito. Y mirándonos, papá Dios, a través de las llagas de su Hijo, derrama sobre nosotros con abundancia la misericordia que necesitábamos, la difusión del Espíritu que nos transforma. Pero también es cierta la interpretación subjetiva. Nos conviene que Cristo se vaya. Porque la manera como Él soportó irse, fue recibiendo la peor tunda de humillaciones, insultos y oprobios. Y viéndolo morir de esa manera. Y viendo tanto, pero tanto amor en Él. Un disparo de ese amor llega a nuestro pecho y lo rompe. Así como nosotros le rompimos el pecho a Él. La venganza de amor de Cristo es romper tu pecho. Así como tú rompiste el de Él. Cristo rompe tu pecho y si tú contemplas la cruz de Cristo, tu pecho se te rompe. Pero ahora juntemos las dos interpretaciones, la objetiva y la subjetiva. Y vamos a llegar a Pentecostés, hermanos. Yo estoy seguro que usted no se la esperaba. Resulta que, Cristo Jesús nuestro Señor, subiendo al cielo, presenta el valor de su sacrificio, que atrae sobre nosotros la lluvia del amor divino, Pentecostés. Pero ese río, ese torrente, ese diluvio de amor que es Pentecostés, necesita encontrar un cauce para poder meterse en tu vida. Y esa brecha por donde se entra el río de Pentecostés en tu vida, se llama la herida de tu costado. Cuando nosotros le abrimos el costado a Él, Él nos abrió el costado a nosotros. Y el costado nuestro que quedó abierto, por el impacto de verlo morir de esa manera, dejó una brecha. O sea, que fue la muerte de Cristo. Oiga esto, por favor, que es lo más poético que le puedo decir el día de hoy. La muerte de Cristo abrió el corazón de Dios y abrió mi corazón. Y estando los dos corazones abiertos, pudo circular el río del Espíritu Santo. Pudo haber Pentecostés. La muerte de Cristo abrió el corazón para nosotros, el corazón de Papá Dios, por el valor de su sangre. La muerte de Cristo abrió mi corazón por el impacto de su mansedumbre y humildad. Estando abierto el cielo y estando abierto mi corazón, un torrente circula desde el cielo hasta mi pecho. Ese torrente de amor que circula se llama Pentecostés. Y ese Pentecostés es el que hace que yo ya no siga con el régimen del vaso. Ahora pasea al régimen del manantial. Por ejemplo, aquí mire, ya este vaso se acabó. Toca echarle más agüita. Ese es el régimen del vaso. El vaso se acaba. Fíjese, por ejemplo, la botella abuela. Pongan el cuidado de la botella abuela. El vaso es el toque. El manantial es la presencia. ¿En qué versículo exacto dice Jesucristo? Vamos a pasar del vaso al manantial. Está en Juan capítulo 4 versículo 14. ¿Era 4, 14? Tengo que apuntar muy bien esos versículos porque son hermosísimos. Ahí está la historia de cómo se pasó del Antiguo al Nuevo Testamento. Juan 4, 14. El que cree en mí que beba, dice Juan capítulo 7 versículo 38. De su de su predicación nos dice Cristo el que cree en mí que beba. Y en Juan 4, 14 dice el que beba se convertirá en una fuente. ¿Y dónde nos dio a beber? En la cruz. Porque en la cruz salió sangre y agua. ¿Y cómo bebo de esa agua de la cruz? Ejerciendo fe en el que murió por mí. Galatas capítulo 2. Él me amó y se entregó por mí. Eso debe ser como Galatas 2, 20. Una cosa así. Él me amó y se entregó por mí. Entonces en el momento en el que usted mira esa cruz y en el momento en el que usted descubre ese amor y en el momento en el que usted siente que cuando entró la lanza en Cristo el amor de Cristo entró en usted. Y entonces usted descubre que con la muerte de Cristo se abrió el cielo que antes se había abierto pero sólo para Él. En el bautismo leemos que se abrieron los cielos pero para Él. Ahora necesitamos que se abrieran para nosotros. Entonces con la muerte de Cristo abrió el cielo y con su misma muerte abrió mi pecho y estando abierta la puerta de Dios y estando abierta la puerta de mi corazón estando esa brecha en el cielo y esta brecha en mi pecho entonces ya pudo circular el Espíritu Santo y el Espíritu que circula y que llega hasta mí es el que me pasa del régimen del vaso al régimen del manantial. Ahora entiende usted por qué los apóstoles eran tan imperfectos. Vamos a terminar esta predicación que yo creo que ya nos ha ayudado a recuperar el ritmo cerebral normal persona despierta y consciente no todos pero más o menos vamos a vamos a terminar esta predicación recordando algunos de los defectos de los apóstoles y cómo fueron superados con la abundancia de Pentecostés vamos a recordar tres tres defectos señora miedosos dice ahí o entonces son más ese no lo había contado van cuatro entonces y tiene razón claro entonces miren vamos a contar algunos defectos aquí gracias a esta señora ya le encontró más defectos a los apóstoles lo cual me hace temblar a mí porque una señora que le encuentra defectos a los apóstoles cómo quedaría yo bueno entonces defectos de los apóstoles primero el primer defecto de los apóstoles es que eran ambiciosos ambiciosos ese es el que más se destaca ambiciosos porque porque querían los primeros puestos ayudados por la mamá la mamá de Santiago y Juan para que usted vea que a las mamás hay que quererlas pero también hay que tener una cierta distancia con la mamita quieran a la mamita pero cuidado con la mamita porque se presentó la mamá donde a Jesucristo y le dijo te quiero pedir un favor que quieres le pregunta Jesús y la mamá dice quiero pedirte una cosita pequeña cosita una bobaita una bobaita que es cual la bobaita miren un hijo a la derecha otro hijo a la izquierda ya está no es más ya con eso yo quedo tranquila claro ella se imaginaba tronos no ella ya se imaginaba el palacio del Mesías y allá está mi hijo y mi otro hijo digan algo a ver vecinas ambiciosos eso se les quitó eso se les quitó si usted mira después de Pentecostés no hay una sola lucha por quien es el primero ese mal quedó erradicado totalmente arrancado de raíz impresionante lo que es Pentecostés o sea que eso es eficaz otro efecto que tenían miedo veo que el miedo es muy importante en esta asamblea en donde se nota que eran miedosos en la pasión de Cristo claro que el apóstol Pedro si sacó su espada le cortó una oreja a un soldado ese fue el acto guerrero de Pedro le cortó la oreja que pasó que pasó después que Jesús le repuso la oreja entonces Pedro se voltó y dijo bueno aquí estamos jugando cuando Pedro vio que la cosa iba en serio que hizo se desapareció se desapareció miedosos que nos dice hechos de los apóstoles capítulo 3 y capítulo 4 nos dice que los sumos sacerdotes que eran buenos para amenazar llenaron de amenazas a Pedro y a Juan pero Juan y Pedro le responden hay que obedecer antes a Dios que a los hombres se les acabó el miedo estaban encerrados con las puertas cerradas selladas por miedo a los judíos en Pentecostés salen a anunciar la buena noticia o sea que el miedo se acabó se acabó otro defecto problema de los apóstoles los apóstoles eran lentos para entender ustedes no entienden la parábola del sembrador les preguntó Cristo entonces como van a entender las otras en otra ocasión les dijo cuidado con la levadura de los fariseos y los apóstoles se ponen a comentar dice eso como una indirecta porque se nos olvidó traer pan Jesús que tenía un oído potente les dio una regañada terrible oiga oiga señores cuando repartí cinco panes y alimentamos a cinco mil cuantas canastas recogieron de sobras doce y cuando repartí no se cuantos panes entre cuatro mil cuantas canastas siete todavía no entienden Jesús regañaba cosa que a mi me anima mucho no se porque se ríe pero bueno claro Jesús regañaba esa idea de que uno tiene que ser así todo blandito y quedar bien con todos y cuidado ofendemos cuidado ofendemos y nada más ahí con sonrisa boba todo el día no señor hay que regañar de vez en cuando Emmaus que conversación es esa que traes mientras vais de camino no sabes lo que ha acontecido en Jerusalén que cosa pregunta Cristo lo de Jesús de Nazaret profeta grande en palabras y obras nosotros esperábamos que él iba a ser el Mesías pero las autoridades lo entregaron a los romanos lo ejecutaron ya van tres días de estas cosas algunas mujeres fueron al sepulcro y dijeron que no lo habían encontrado y hablaron de apariciones pero no sabemos respuesta de Jesucristo que necios y torpes sois para entender las escrituras o sea que Cristo regañaba de vez en cuando hay que regañar pero lo que quiero destacar que es que los discípulos eran ignorantes lentos para entender bradeistecardia me parece que es la expresión del que utiliza Cristo lentos en el corazón lentos para entender pero que nos dicen los hechos de los apóstoles que nos dice primera Corintios capítulo uno nos habla de una sabiduría sabiduría que hablamos entre los que hemos culminado nuestra formación dice San Pablo y llega a decir esta frase que para mi es la frase más impresionante del apóstol San Pablo nosotros tenemos el pensamiento de Cristo impresionante impresionante o sea que la ignorancia se acabó se acabó él nos da el verdadero conocimiento él nos da la verdadera sabiduría otro defecto de los apóstoles no de todos pero si de algunos codiciosos a quien le gustaba mucho la plata a Judas la historia de Judas acaba un poco triste pero que vemos en los apóstoles hay que leer segunda carta a los corintios donde San Pablo describe la vida de los apóstoles y dice nuestro señor dice nuestro señor dice San Pablo nosotros somos pobres que enriquecemos a muchos somos tenidos por ignorantes entonces este apóstol y estos apóstoles dan testimonio de que su interés no está en las cosas de este mundo el mismo Pablo dice a otra comunidad me parece que es a los corintios es que nosotros no queremos las cosas de ustedes los queremos a ustedes entonces Pentecostés quitó cuáles fueron los cuatro pecados la ambición el miedo la ignorancia y la codicia y que tiene que hacer uno para que le hagan lo mismo que tiene que hacer uno para que le pase lo mismo a uno pues mire eso eso que usted está diciendo ahí está la señora acaba de resumir muy bien lo que tenemos que hacer para vencer los pecados más obstinados que creo que todos tenemos algunos lo que tenemos que hacer para vencer los peores pecados y los más arraigados es contemplar incesantemente la cruz para beber con mayor y mayor abundancia de las fuentes de la salvación y pedir la gracia del Espíritu Santo que es el único que nos puede renovar ver y ver y volver a ver a Jesucristo crucificado pedir y pedir y volver a pedir la gracia del Espíritu Santo así seremos hombres y mujeres verdaderos discípulos del Espíritu amén así vamos a hacer yo le cuento una cosa yo le cuento una cosa es necesario necesario esta súplica permanente al don del Espíritu Santo es necesario última pregunta tenemos testimonio en la escritura tenemos testimonio de esta receta que hemos dicho ver de manera renovada y pedir el don del Espíritu Santo tenemos testimonio de esto si fíjate la recomendación que le da el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo acuérdate de Jesucristo crucificado entre entre los muertos acuérdate de Jesucristo ese acuérdate de Jesucristo es volver la mirada una y otra vez a él a su muerte ese volver los ojos una y otra vez al misterio de su sangre ese volver los ojos una y otra vez a esas llagas a través de las cuales es posible contemplar a Dios ese volver la mirada una y otra vez a su súplica porque lo que estaba haciendo Cristo en la cruz era orar eso es lo que tenemos que hacer volver una y otra vez la mirada a la cruz reconocer allí el amor que nos salva implorar la gracia del Espíritu Santo ahí ahí tendremos nuestra salvación gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo Amén Amén Gracias.